Hey, the king is back No te imaginas el placer y honor que es tenerte como amigo Cuántos años recorridos, yo soy tu hermano y un soldado en devoción Los golpes de la vida son muy crueles y a veces sale herido Aquel que no lo ha merecido, anoche fui testigo de una traición Vi a tu esposa como un hombre cariñoso Y los primos no se besan en la boca Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos falso amor La vi bien sospechosa cuando entraba a un motel Con gafas y peluca, el traje rojo de Chanel El que le diste pa' su aniversario, la muy descarada En tu propio BMW lo montué y con él se fue Y le tiré dos fotos para prueba que es infiel Mientras le das del cielo, ella con otro se estruye la cama Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos falso amor Gustoso Gustoso Ay amigo mío No sea palombo No sea palombo Lo que te ha hecho es un delito y sus besos son malditos falso amor Abra un paso Resente a mí Arrodando con sus besos, sus caricias y su cuerpo que malvada Le diste la luna a una estrella y mira como un falso amor Te ha jugado una sucienza, no merece tu perdón Te ha jugado una sucienza, no merece tu perdón